aquí te traigo ya la segunda parte de la restauración de la bicicleta antes de nada te voy a mostrar lo que vimos en el capítulo anterior antes de nada puedes darte la bienvenida al segundo capítulo y nada pues aquí sigo desmontando las dos partes que me quedan de la bicicleta como es el manillar y la horquilla una vez desmontada estas dos piezas pues prácticamente ya tenemos la bicicleta totalmente desmontada como dije en el primer capítulo con esta bicicleta quería hacer algo diferente y hacer un gasto mínimo te mostraré qué es lo que uso para pintar la bicicleta entre comillas porque no es una pintura y veremos parte así como el piñón y algunos detallitos más los rodamientos de la horquilla y la tuerca las he hecho aquí en un bote con gasoil para luego pues poder hacer la limpieza aparte de eso pues una forma de poder clasificar las piezas para luego pues tener mejor mejor organización a la hora del montaje bueno pues fíjate bien porque ahora lo que estoy haciendo es limpiar el cuadro de la bicicleta simplemente con agua y jabón no uso lija no quiero eliminar el óxido porque esto va a ser clave para hacer el experimento desde que quiero hacer eso que tanto os digo que quiero hacer algo diferente con la bicicleta pues bien nada no vamos a eliminar el óxido no vamos a lijar simplemente agua y jabón y esperar que se seque bien y después pues le haremos el tratamiento para el óxido porque como he dicho antes no es una pintura es un tratamiento no es van ni ni es es un tratamiento aquí ahora mismo estoy haciendo una pequeña prueba para ver el resultado y a ver si me gusta si me gusta pues continuar echando el tratamiento bueno y el resultado pues este es lo que yo estaba buscando quería mantener el óxido y vamos es que es que me ha gustado y nada pues vamos a seguir con el tratamiento bueno pues en qué consiste este tratamiento esto se suele utilizar más que nada en en solería de barro el ladrillo de barro esto lo que hace es impermeabilizar los poros y también sirve por para el óxido esto lo que hace mayormente absorberlo el óxido lo paraliza y deja pues una pequeña capa protectora y a su vez pues deja el óxido pues como estáis viendo eso sí tarda muchísimo en secar entre 24 48 horas más bien 48 horas para que esté seco al tacto la horquilla pues decido pintarla porque es que no me gusta el color este que tiene tan raro es un rosa ahí ya comió del sol y un blanquecino un rosa blanquecino y no me gusta así que como tenía pintura en spray de esta negra pues digo pues a pintar horquilla la bicicleta está ya desmontada pero me queda todavía desmontar los ejes de la rueda los conos esto aquí en mi país le llamamos los conos no sé cómo le llamarán en otros países pero vamos yo lo conozco por eso por los conos y al sacarlo pues cuidadín porque podemos perder las bolitas estas que son los rodamientos y ahí los tenemos se ve que están en buenas condiciones tienen el niquelado y nada a sacarlo y a limpiarlos bien meterlos en gasoil y ahora me voy a centrar a sacar el piñón el piñón está gripado no lo siguiente así que le voy a echar afloja todo tres en uno lo dejo un poquito que actúe que se incruste dentro le vuelvo a echar porque es que está gripado es que no ni gira ni nada de nada y ahora con una llave grifa yo sé que no es la llave idónea para esto porque puede no sé puede dañar los dientes pero vamos que es lo que tengo a mano no tengo la herramienta para desmontar piñón y aprovecho que está gripado así que yo creo que lo puedo desmontar pero me cuesta un trabajo que no vea voy a posicionar la llanta de otra manera a ver si puedo ejercer más fuerza y de esta forma pues ya consigo aflojarlo daros cuenta que puedo aflojarlo de esta manera porque el piñón está gripado si no no podría aflojarlo porque si no hacía el efecto carraca y no me dejaría para desmontar el piñón bueno lo enrosco un poquito otra vez la llanta y hay que aflojar esta tuerquecita que se afloja en el sentido a las agujas del reloj y esta manita que veis aquí chiquitita pues la de mi niña que está intentando ayudarme una vez que conseguimos aflojar esta tuerquecita que es como si fuese una arandela pues prácticamente tenemos ya el piñón libre lo podemos sacar sin ningún problema hay que tener cuidadito porque tenemos ahí también rodamiento muchísimo y esto es una locura esto como se te caiga esto lias una de bolas por ahí y lo peor de eso es que perdamos algunas vamos a intentar que no estas bolas están fatal han perdido el niquelado están oxidadas pero contigo en eso vamos a intentar salvarlo porque es que no voy a comprar un piñón nuevo así que si medio lo dejo funcionando este piñón es que voy a dejar de todas formas si vemos que el piñón no sirve pues se pone uno nuevo y ya está siempre tenemos la opción de cambiarlo cuando queramos como dije en el primer capítulo también lo vuelvo a repetir en este que el gasto que les quiero a esta bicicleta que sea mínimo yo podría perfectamente pues cambiar las partes ponérselas nuevas pero es que como un reto que me propuesto el echando a la bicicleta que funcione correctamente con el menor dinero posible y sobre todo pues el entretenimiento que me que me hace esto investigar cómo es esto por dentro intentar arreglarlo o sea esa es la cosilla de arreglar las cositas éstas y aquí tenemos la parte de adentro del piñón que esto es lo que hace el efecto carraca prácticamente está ya limpio ya lo tengo todo preparado todo limpio eso sí se tiene que quedar todo súper limpio yo antes de hacer montaje le paso un poco el trapito por si hubiese quedado alguna mijilla o algo pero vamos ya está todo lijado limpio y procedemos a hacer el montaje las bolas las he tenido en gas hoy como he dicho antes están fatal las bolas las limpie con gas hoy estoy retirando las otras bolas de del eje de la llanta las he hecho a un lado y me quedo con las bolas de del piñón y quiero que veas aquí que esta bola bueno tiene un poquito de niquelado por un lado por el otro lado no tiene niquelado y eso habría que reemplazarlo vamos que yo ya ha dejado claro que yo no voy a reemplazar nada yo quiero probar a ver si funciona y si lo he hecho anda y funciona estupendo y esta bola pues está así que está fatal no tiene ni que lado ninguno pero bueno lo que he dicho antes más que nada vamos a ver cómo podemos reparar piñón y nada aquí las bolas van aquí en los carriles estos hay una por el exterior que es éste y hay otro carril por él por el lado interior o sea que van dos carriles de bola una por el interior y otra por el exterior en esta parte que es la pieza interior del piñón pues desmontamos las pestañas está no sé si tiene algún nombre técnico no lo sé quito también esto que hace efecto de muelle y engrasar y esto a lo mejor con menos grasa también hubiera valido pero bueno como tengo un bote lleno de grasa pues grasa y por un tubo esto parece trabajo de relojería parece complicado pero bueno si somos detallistas no creo que tengamos problemas en hacer estas cosillas porque son partes a lo mejor más complicadas de haber igual de una bicicleta pero vamos que esto no tiene historia ninguna conforme voy haciendo el montaje compruebo que todas las piezas funcionan vuelven a su sitio o sea que me voy asegurando de que todo funciona aquí he hecho ya grasa en el carril en este caso es el carril interior del piñón y aprovechamos la misma grasa ya para dejarlo los rodamientos ahí pegaditos uno a uno esto es una parte ya un poquito más entretenida pero no os quiere decir que sea complicada hacemos lo mismo con la parte de afuera pues nada vamos a meter ya la piscita está a ver qué tal va pero espero que bien antes de montarla eso sí también le voy a echar grasa como he dicho antes tengo un bote lleno de grasa por grasa al canto que de momento esto va de lujo esta arandela que vemos aquí es un detalle muy importante que no se nos puede olvidar en concreto lleva dos arandelas lleva primero esta que lleva como unas muecas y lleva una segunda arandela yo aquí estoy echándole un poquito de grasa para que esté un poquito bueno lubricada pero estas arandelas fíjate si es importante porque es el que hace que cuando hagamos el apriete con esta rosca que los cojinetes se queden al apriete que se tiene que quedar y la tuerquecita está acuérdate que ahora para apretarlo va al sentido contrario de las agujas del reloj como estás viendo a lo largo del vídeo estoy utilizando herramientas poco común poco común pero nos quiere decir que no sean efectivas en este caso bueno hay una herramienta especial para apretar esto pero bueno a mí me está valiendo este tornillo podemos apretar sin miedo hombre sin miedo tampoco vamos a intentar doblar el tornillo la arandela esa que he metido finita sirven para ser el apriete y se queda el piñón en su postura y este nos va a dejar que corra libremente y va a tener el apriete justo y necesario bueno pues no te pierdas el siguiente vídeo porque vamos a hacer montaje de la cadena en total la bicicleta entera montarla y a ver cómo nos ha quedado suscríbete dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo